Cuando Cristo venga, yo ya estaré listo Con mi armadura de las pies, bien ceñida Y mi calzado bien atado Yo me iré con el Señor Jesús Juntos todos os iremos y iremos Cantando Aleluya, gloria a Dios Cuando Cristo venga Yo ya estaré listo Con mi armadura de las pies, bien ceñida Y mi calzado bien atado Yo me iré con el Señor Jesús Juntos todos os iremos y iremos Cantando Aleluya, gloria a Dios Juntos todos os iremos Juntos todos os iremos